Venimos a mi lugar favorito aquí en la Ciudad de México, que es el centro. Me vine a dar una vuelta porque creo que a la fiesta de disfraces no va a durar mucho tiempo porque fue muy poquita gente disfrazada. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Hoy estamos en el Zócalo, en la ofrenda monumental. La iban a quitar el día jueves, pero alcancé a verla este domingo porque la alargaron hasta el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Este año se hizo homenaje a los rescatistas y a los afectados del sismo. También se rinde tributo a los artistas y personajes famosos que han partido. El Zócalo simula a un pueblo que está de fiesta. A mí se me figuró más como a un escenario de alguna película muy famosa. Como alguna locación o algo así. La verdad este año me gustó mucho más que el pasado porque el pasado pusieron solo trajineras. Pero no estaban muy bien hechas y tampoco estaban padres las ofrendas. Está llena de simbología prehispánica y cosmogonía de la muerte. Hubo conciertos y diversas actividades. También hubo figuras de papel maché que se me figuraron a los alebrijes. Simplemente que todo estaba evocado a la muerte. Así que eran en su mayoría calaveras y diablos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirle y darle like si les gustó. ¡Adiós!